Hola, recientemente ha salido un nuevo fanfilm de Spider-Man. Seguramente recuerdan el de Spider-Man Lotus, que si no vieron tienen una tarjeta por aquí arriba para que se pongan al día. En esta ocasión veremos más que un film, un corto, que tiene una premisa muy interesante, con una historia del arácnido enfocada en el terror. En lo personal, la calidad es superior. La verdad, si fuera un episodio de What If, estaría bastante bueno. Sin más, pónganse cómodos, asegúrense de estar suscritos, y comencemos con esta terrorífica historia del arácnido. Iniciamos esta extraña historia cuando vemos a unos alumnos entrando a un laboratorio. La mayoría no están interesados en el sitio, pero entonces aparece Peter Parker, quien observa con atención el lugar mientras sostiene su mochila. Es entonces cuando nota a unos científicos trabajando tras el vidrio, y obviamente se emociona, así que se acerca para ver lo que está pasando. Bueno, el caso es que cuando se acerca, se puede ver a lo lejos como una araña de color llamativo baja poco a poco, hacia un despreocupado Peter Parker. Es entonces cuando llega hasta su mano del jovencito amante del laboratorio, y es picado, por lo que obviamente Peter siente la picadura, quedándose asustado. Es entonces cuando observa su mano y se da cuenta de lo que acaba de pasar. En ese momento vemos que su ADN comienza a mutar de forma salvaje, dando inicio al momento que cambió su vida. Sin embargo, las cosas se van a poner muy sangradas, mucho más de lo que pensamos. Esta es la premisa de Horror Spider-Man. Tras esto nos vamos a un charco en un callejón. A este lugar llega Peter Parker, ensuciándose, pero a él no le importa, ya que está más preocupado por la picadura. Sin embargo, no hay tiempo para más, pues su miedo es reemplazado por otro miedo cuando un auto lo atropella. Es entonces cuando Peter queda tendido en el suelo, pensando por qué le ha pasado esto, mientras escucha voces de ladrones a su alrededor. Es entonces cuando uno de los sujetos baja del auto, se supone que para ayudarlo, pero en realidad no. Baja para robarle su billetera, cosa que no me extraña la verdad, pues Peter vive en Nueva York. Es entonces cuando el compañero del sujeto tiene la idea de sacarle la billetera, y le comenta que no es una buena idea, ya que es solo un niño. Pero el tipo afirma que ellos también tienen billeteras, a pesar de ser jóvenes. De esta forma se acerca a Peter, y su compañero le dice que lo haga rápido. Estos tipos no saben que van a vivir un momento horrendo en cuestión de segundos, solo por su tontería. Es entonces cuando Peter quiere ayuda para levantarse, así que agarra la mano del sujeto, pero pronto escucha el sonido del grito. Esto se debe a que tras tocar al tipo, su mano se pone roja por la cantidad de sangre que perdió, pues la mano de Peter es letal y pegajosa. Le arrancó la piel. El hombre que sigue en el auto, como el ladrón e incluso Peter, se quedan perplejos con cara de miedo. Luego de esto, Peter regresa a casa y se lava las manos en sus... Claramente asustado. Es entonces cuando revisa la herida y la ve peor que antes, mientras se da cuenta de que tal vez hubiera sido mejor ser picado por otra cosa. Tocan la puerta, y es la tía May quien anuncia que la cena y el Chocomilk están listos. Seguidamente le pregunta si todo está bien, y que debe salir porque el tío Ben debe hacer sus necesidades. Él se dispone a salir, pero se da cuenta de que sus poderes de araña se activaron y la toalla se quedó pegada a su mano. La tía May, impaciente, lo urge a salir. Recordándole que la última vez que no salió del baño a tiempo, el tío Ben tuvo un accidente. Así que él sale con todo y toalla, apurado para que la tía May no se preocupe. Pero aunque se apure, las cosas se van a poner terroríficas pronto. Luego de esto, va a su habitación y empieza a golpear su mano contra la cama para soltar la toalla. Al final, logra hacerlo ayudándose con sus pies. Suspira aliviado y se dispone a quitarse la ropa para descansar. Pero cuando intenta quitarse el abrigo, se queda atorado, al igual que con la toalla. Él intenta un sinfín de maniobras para quitárselos, usando su pie y jalar hacia arriba para soltarse nuevamente. Sin embargo, pronto queda atorado en la pared. Lo que me faltaba, dice Peter. Tratando obviamente de liberarse, pero esta vez es más complicado. Aunque intenta nuevamente jalar con los pies, las cosas toman un giro diferente. Cuando queda en posición horizontal con las manos y los pies en la pared, sorprendiéndose como nunca. Tras esta sorpresa, encuentra el truco y logra bajar, cayendo al suelo de su habitación. Ahí Peter mira sus manos, observa la ventana y la ciudad, dándose cuenta de lo que debe hacer con sus poderes. Sale de la casa, se sube por las paredes emocionado, con una sonrisa, mientras el viento nocturno lo golpea en la cara. Salta a la azotea, corre como nunca, saltando de un edificio hacia otro, haciendo volteretas. Se emociona tanto y grita de alegría, sin saber que pronto, toda esa felicidad se convertirá en horror. Por ahora, Peter sigue corriendo por los tejados como un ladrón, recordando estar en Estados Unidos. Así que decide bajar antes de ser confundido con uno y recibir un disparo. Pronto regresa a su cuarto, agotado pero feliz. Sin embargo, en ese momento comienza a sentirse diferente a lo habitual. Es entonces que comienza a tener visiones horrendas y sangrientas, lo que le genera ganas de vomitar. Hasta que finalmente vomita, lo cual es un poco extraño, ya que el líquido que sale de su boca, es a presión como si tuviese una manguera. Seguidamente nota algo en el suelo, y se trata de unos dientes ensangrentados, cosa rara, así que se mira al espejo por si las dudas. De esta forma se quita una muela como si nada, provocando una gran hemorragia que comienza a fluir por su boca, y cae al suelo sin parar. De forma natural, él nunca había visto salir tanta sangre de su cuerpo, por lo que se desmaya. Tras esto, se puede ver que el protagonista va a la escuela y se queda dormido en clase, así que su profesor trata de levantarlo, preguntándole si viene a su clase a dormir. Es entonces que su compañera lo despierta, y se puede ver que él está cubierto por moco y suerte, lo que obviamente asusta a todos, pero el profesor rápidamente se dispone a actuar y corre a ayudarlo. Acto seguido, llama a la ambulancia y Peter es llevado al médico, y mientras está en la ambulancia, el paramédico se presenta como Patrick, y trata de tranquilizarlo. Sin embargo, Peter se pone como loco, ya que su cuerpo está cambiando y sufre mucho dolor en el proceso, así que se retuerce, mientras los paramédicos tratan de solventar la situación como puedan. Sin embargo, todo se va a loco, cuando Peter sufre una transformación parcial, y con una parte de su cuerpo termina por te fijar a todos en la ambulancia. Al otro día, en la casa de los tíos de Peter, se puede ver que el tío Ben está viendo la televisión, en donde se anuncia que ha habido muchos incidentes extraños por todo Nueva York, afirmando además que se han registrado videos e imágenes, de un joven caminando por las paredes como si fuera una araña. Mientras el abuelo escucha esto, siente que alguien camina atrás suyo, por lo que comienza a pensar que puede ser un intruso. Pero antes de sacar el arma en vano, pregunta si se trata de May, así que la llama. Mientras el tío Ben se preocupa, se puede escuchar que de fondo las noticias anuncian que hay algo extraño, merodeando la ciudad, lo que consideran la antesala de algo terrible. Es entonces que el tío Ben llama a Peter, suponiendo que se trataba de él. Con esto en la cabeza, se levanta de su sillón y va hasta el cuarto del chico, tocando la puerta por si las dudas. Es entonces que el señor amablemente le pregunta si puede pasar, pero Peter dice que no. Respuesta que toma por sorpresa al señor. Así que le cuestiona amablemente por qué no, mencionando que quiere hablar con él, pero no obtiene respuesta. Es entonces que el tío Ben menciona la conversación que ambos tuvieron sobre la responsabilidad, pero en ese momento nota que el picaporte está manchado de sangre, por lo que comienza a suponer que Peter esté herido de alguna forma, lo que obvio le preocupa mucho. Así que decide abrir la puerta de todas formas y avanza lentamente, observando con detalle y cierta intriga el cuarto de su sobrino. Es entonces que el tío Ben pregunta por Peter, llamándolo por su nombre, lo que no le gusta al joven, quien pide por favor que no se acerque. De esta forma el señor queda asombrado, pero extrañamente calmado. Ya por la noche la tía May regresa a la casa, abre la puerta e ingresa con las bolsas de la compra. De esta forma llama al tío Ben, deja la llave en el llavero y cierra la puerta, además de llamar a Peter, comienza a avanzar por el cuarto y escucha en las noticias un incidente en una ambulancia. Así que ella ve con atención la noticia y el conductor afirma que cuando llegaron al vehículo, este estaba cubierto por telas de araña, además de encontrar a dos paramédicos sin vida. Sin embargo May está acostumbrada a este tipo de noticias, lleva toda su vida allí, por lo que sigue su camino y llama a su sobrino y al tío Ben. Es entonces que al no tener respuestas supone que deben estar bromeando, y se están escondiendo. Así que decide apagar la televisión para que la boleta de la luz no venga muy exuberante. Tras esto decide ir a ver dónde está Peter. Va a su cuarto, pero cuando entra siente asco, ya que se topa con unas telas de araña en la puerta. Así que decide destruirlas, pero debido a que son tantas, comienza a tener problemas, ya que se enreda en ellas. De esta forma la señora se asusta, pero se aterra más cuando ve el cuerpo del tío Ben tirado en el suelo, y con múltiples heridas y ensangrentado. Y de esta forma es testigo del acto más interesante de toda esta película, aunque retorcido, pues ve como Peter Parker devora al tío Ben, en una escena aberrante. Y pronto, el joven la ve, revelándonos su nueva apariencia, la cual es de literalmente un hombre araña, pero la peor versión posible. O sea, no con poderes, sino con el cuerpo, las necesidades y las características de aquel insecto. Es entonces que, la tía May grita como nunca, cuando Peter le devuelve la mirada, ya que el jovencito tiene ojos por todos lados, generándole más terror a la tía May, quien grita, temiendo ser la próxima presa. Así finaliza este corto, pero hay una escena post créditos también, pues vemos que, tras lo ocurrido, tiempo después, y durante una noche, vemos como una chica corre rápidamente escapando de algo, mira hacia atrás y se da cuenta que no lo ve por ningún lado, y cuando frena y decide observar con más atención, lo único que puede ver claramente son los tres carteles de neón, además de unas cajas y unas bicicletas que son iluminadas tenuemente por esas luces. Así que, debido a esto, ella se siente tranquila y suspira, pensando que logró escapar de esa cosa que la quería agarrar de cena. Sin embargo, siente algo en la espalda, así que gira, pero no ve nada. Es entonces cuando vuelve a asustarse y mira hacia arriba, en busca de tal vez un monstruo, o un vecino de los edificios que esté viendo y pueda llamar a emergencias. Aunque, para su mala suerte, nadie está en las ventanas, solo las luces prendidas, y cuando ella menos se lo espera, Peter Parker, convertido en el hombre araña, aparece y se la coje completita. Ante lo cual, la mujer solo puede gritar, finalizando así con esta brutal historia. Es una propuesta bastante interesante, y creo que Peter Parker, en algún universo, tiene destinos aún peores que este. Asegúrense de estar suscritos, y si te gustan las historias extrañas, pasa de a ver mi video de What If. Sin más, ahora sí nos vemos en la próxima.